Lo siento. Buenas, Cari. Enhorabuena por la carrera. ¿Nos puedes comentar un poco cómo la has visto desde dentro? Bueno, personalmente estoy trabajando mucho y haciendo hincapié en el tema de la salida y las primeras vallas. No consigo enlazar más bien, pero luego ya voy cogiendo ritmos. Es una carrera un poco dura, muy cansada, pero bueno, creo que queda tercera, no lo sé. Acaba de salir ahora mismo tercera con 13,25. Mira, otra vez repetimos un mínimo mapa europeo, así que estamos en buenas condiciones, solo hace falta descansar y seguir entrenando. ¿Nos puedes comentar un poco de aquí al europeo cuáles son tus objetivos? ¿En qué carreras quieres competir? Bueno, la próxima competición la tenemos en Tarragona. En el juego de Mediterráneos esperemos que estén a la altura, poder descansar un poquito ahora y poder retomar y estar allí dando caña. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. A ti.